Para que vean, para que vean, dicen, está sin gol, está sin gol, está sin gol, está grande, está grande, orale ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, el día de hoy les vamos a estar pasando algunas capturas que tuvimos en las últimas tres semanas Van a ser puros lapsos de los días de pesca porque pasaron las lluvias y las presas, bueno la presa esta subió como un metro más o menos hacia arriba Y se extendió bastante el área, la superficie y el agua estaba bien revuelta, si estuvimos viniendo pero estaba muy negada la pesca Desafortunadamente estas tres semanas que pasaron pues ya nos llegaron los calores del verano de aquí en la región Y ahora va a ser lo difícil, que el agua ya está bien clara, pero ahora el problema va a ser el calor Ahorita son las 8, 8.15, 8.20 y ya está muy caliente De hecho ayer vinieron unos amigos y les fue muy duro, aquí sacaron pero sacaron muy pocas capturas De cualquier manera los invitamos a quedarse, les digo hoy les sacamos unas novinas pocas En esos días que estuvimos viniendo con el agua turbia Pero bueno vamos a ver como nos da el día de hoy, al final de esas tomas pues ya vamos a pasarle lo del día de hoy La pesca del día de hoy Espero que se queden con nosotros, que nos acompañen y pues no hay más que darle antes de que nos gane el sol de mediodía Bueno ya todo esto está listo Y vamos a darle Bueno Aquí vamos a andar Pues andamos bien derrotados camaradas Para que vean que no por ser una presita de rancho siempre te va bien Ya nos vimos en 4 puntos y en los 4 puntos hemos sacado nada más que 3 lovinas No he sacado ni más 2 Venimos al bordo Les digo yo que aquí es donde vamos a sacar No me hacen caso pero Vamos a ver tía Yo sé que así va a ser Vamos a ver que tal Ahí están las pinzas en la maleta negra Bueno he perdido Sacaste y ya te quitaste Te ibas a ir en blanco Es una pobreza Uno cada quien Es que es eso Para que vean Para que vean Dicen Está sin gol Está sin gol Está grande Está grande Está grande Está grande Está grande Está grande Está baja Sí Ni modo Ni modo Es el que se andaba removiendo Ese es Hijo de su Estaba bien bueno Ni modo Como dicen los bandmaster No queda más que seguirle Agárralo y vuelve a tirar Pues ni modo No hay que hacer No hay que hacer Es el que se roba Ya lo ha sacado Pésalo ¡Ay, güey! ¡Mira! Me robaron la pinche y sí, era piquete el que le estaban dando, pensé que era de ayer. Pésalo, ahorita es la báscula. La báscula. 26, 27. 1,2, sí. Sí, ya no hay cangrejito, ¿verdad? ¡Ah, tu chiquillo! Por eso te dije... Acá está en cuadro, la mamá. Vete. ¿Qué papá? Vete chufrieta. Ya vemos, quitamos el capote. ¿Viste? ¿Se saltó ya? ¿Viste en el bejito, no? Espérate, espérate. No, despacio, despacio. Arrimalo despacio. Ahora sí. Espérate. ¡Qué horroroso! Sí, ya, ya, ya! Te dije que iba a jalar ese. Sin plomada. Sin plomada. Así es, hay que pasarlo. Vamos a ver Agárralo bien Se viene mejor acá Eso Lo que le faltaba al señor Están en aguas abiertas Con una rana que tenía como 6 años o más De andar ahí en la caja Es la única Se veía mejor cuando brincaba No se veía mejor Te la da con madre Ay cabrón Te la da con madre Pues aquí está mi mamera Ya salió el chatterbait Si lo pudimos lograr Y pues lo vamos a soltar Foto, foto Picture, picture Cuidado con el cel Si tiene morder el topo ahora Pues ese es la primera vida Te jaló Si, si está bueno Ten cuidado No, que está bueno Espérate, espérate Si, lo agachaste Espérate, espérate 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 Abusado Porque si Está flaco Pura cabeza Está bien flaco Que feo está Que feo Suelta lo que vas a comer Ya, ya, ya Como quiero una fotito Está hambreado Es que los chiquitos Se lo roban A ver Yo te la tomo Sí que se miró más grande Jajaja Quedo 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 muy fregado De la temporada De eso Jajaja 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 A ver A ver Pala para acá hijo Para la cámara Aquí el nene anda calando Unos carnetas que pidió Por internet En el primer tiro Ya le salió Ya desquitó Lo que costó Jajaja 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 pero te muerden y no, como que lo muerden y arrancan para acá ¡Ah, eso no! ¡No, no, 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 no! No 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 Oye Se está dejando comer Oye mira mira Oye se ganchó te digo que pican y no te das pensé que era Es que muerden y no estira Y deja tu ya se me enyerbó Porque nomas es 17 no Si Está bueno Si Me va arrimando la lancha Para estar viendo a este otro Estaba medianito ¿Eh? Estaba una gran medianito Ahora está bien enyerbado Venga al revés Oh se me traje toda la guerra ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está espantando todo el pareja ¿Cómo le haces? Mira Mira Si la no Oye Está bueno O O O O El trabajo El trabajo A ver si lo salvamos A ver Este ¿Esto es la navaja? Para cortarlo Como quiera le voy a tener que cambiar el nudo Mira nomas Ahora 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 si los voy ganando La semana pasada me dieron una escupidita muy buena Tiene una más raza ¿Qué esperan? Ya se la ganaron Unos 4 y medio 4 pounds Bueno Vamos a hacerle una operación Porque Se trago el cheddar bait Se fue a la garganta Vamos a salvarlo Bueno Rosa Vamos por terminada la sesión de hoy Estuvo un día difícil Ya lo esperábamos Y ahorita optamos por mejor retirarnos Porque Está el sol bien pesado Ya si van a ser estos tres meses que vienen Junio, Julio y Agosto Lograr la mañanita Entrando muy temprano Y darle hasta estas horas nada más Mucho les gusta Líquido Agua Sobre todo Este Como quiera sacamos lovinas No sacamos muchas Pero sacamos buenas Este No hay más que seguir le dando Y Y a seguir aguantando los olecitos Espero que les haya gustado Ahí les pusimos Como les mencioné al principio Escenas de otras especies que estuvimos En las aguas turbias Este Pero bueno Si les gustó el video Pues ya saben Ponganle like Suscríbanse Y ahí nos estaremos viendo en el próximo video Saludos a todos y que estén bien Buenas Sombras